Los canales de televisión transmitirán de manera conjunta la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional. Nosotros tenemos que hervir el agua. Entonces a ese nivel tú llegas en el verano a juntar toda la caca de dos días. Usted es parte, aunque sea minoritaria, de una sociedad que tiene derechos de aprovechamiento de agua. Para regar los árboles que he plantado. Yo le diría a esa gente que suelte las aguas para que nosotras, las demás personas, también podamos tener para beber, para vivir. Porque no solamente existimos nosotros, sino que también los animales y las plantas sean el ecosistema. Hasta ahora Chile se ha construido en base al despojo y la marginación del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios. Este 4 de septiembre tenemos la oportunidad histórica de cambiar esta situación. Y por eso los llamamos a votar por la opción apruebo, que es la opción por la esperanza y la dignidad de todos los pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En septiembre votamos a prueba Porque la nueva constitución es mucho mejor Y porque la podemos mejorar aún más Perdón que me meta, pero esto sí va a cambiar Porque con la nueva constitución Ningún corrupto va a poder llegar al poder Y la colusión va a ser imposible Artículo 170 al 173 La corrupción es contraria al bien común Y atenta contra el sistema democrático Eso es lo que yo digo Procesando Aprobada Aprobar la tranquilidad Él es Jaime Tiene 45 años Dos hijos Y dos trabajos Está casado con Claudia Hace más de 20 años Juntos tienen una perrita Que iba a ser bóxer Pero terminó siendo algo mejor A Jaime le da lo mismo la política Lo que le importa Es su familia Oye papi Vamos a ir a votar el domingo ¿Qué? Si gana el que gane mañana Igual hay que trabajar Jaime tiene razón Mañana igual hay que trabajar Pero ¿En qué Chile tendrá que trabajar? Si se aprueba la nueva constitución Jaime tendrá derecho a un sueldo justo Para que no tenga que tener dos pegas Para que no tenga que llenarse de créditos Sí Jaime igual va a tener que trabajar Pero con la nueva constitución Tendrá por fin derecho a disfrutar del tiempo libre Porque para eso se saca la cresta Para ser feliz con la gente que ama Jaime sabe que igual hay que trabajar Pero hoy sabe también Que si se aprueba la nueva constitución Mañana va a trabajar Pero no va a trabajar igual Va a trabajar mejor Por la tranquilidad de sus hijos y su familia Jaime aprueba Te propongo un país donde nadie deba trabajar hasta morir Y donde el incansable trabajo de nuestras madres y abuelas Sea reconocido Un Chile que protegiendo los ahorros de toda tu vida Te asegure la vejez que te mereces Por un Chile con pensiones dignas Aprueba Históricamente las mujeres hemos sostenido Chile Cuidamos, trabajamos y levantamos nuestros hogares Y ese doble o triple trabajo no se valora Pero la nueva constitución nos reconoce Respeta y garantiza nuestros derechos Por ejemplo nos permitirá Tener una vida libre de violencia dentro y fuera del hogar Con medidas concretas Enfocadas en prevención, protección Y reparación integral a las víctimas Que se reconozcan las labores domésticas y de cuidado Como un trabajo con pensiones dignas y aseguradas Y que no se nos discrimine al buscar trabajo Terminar con la injusticia que se nos pague menos Solo por ser mujeres No queremos privilegio Queremos una vida plena Por nosotras y las que vendrán, las mujeres de Chile Aprobamos Chعة Chula crece Chula avanza Chula prueba Un mañana mejor Chula crece Chula avanza Chula prueba Chile crece, Chile avanza, Chile mueva, un mañana mejor. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Chile más o menos, ¿quién es el que le ha ido? Siempre hemos estado por la defensa de las personas, de la democracia y por una nueva constitución. A eso nos convocó el presidente Frei Montalva el año 80. Por eso, el 15 de noviembre firmamos el Acuerdo por la Paz, sin ninguna condición. Esta constitución no es de un partido, es de las chilenas y chilenos, quienes creemos en los grandes acuerdos. Porque Chile es uno solo. ¡Apruebo! ¿Y tú? ¿Por qué apruebas? Por el derecho a los diversos tipos de familia, yo apruebo. La nueva constitución nos va a enfrentar entre chilenos indígenas y no indígenas. Queremos paz. Rechazamos. La rabia. Todo lo oscurece. Un llanto con rabia es desesperación. Un liderazgo con rabia es abuso. Una mente con rabia. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, ¿qué quiere claro? Se nubla. Un recuerdo con rabia es rencor. Una causa con rabia es violencia. Pensar con rabia. Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito. Es odiar. Una respuesta con rabia es venganza. Y un sueño escrito con rabia es una pesadilla. Otra cosa es el amor. Abrazar con amor es contener. Enseñar con amor es educar. Un techo con amor es hogar. Un grupo con amor es equipo. Un acuerdo con amor es compromiso. Proteger con amor es cuidar. Un trabajo con amor es orgullo. Un derecho con amor es equidad. Un rechazo con amor es una nueva oportunidad. Y un sueño escrito con amor es lo que todos queremos. Por una constitución escrita con amor. Rechaza por una mejor. Hay un momento del día en que todos nos ponemos a pensar. Conversamos con nosotros mismos. Sacamos cosas en limpio. Y ahora último. Hay un temita que nos tiene a todos así. ¿Será que la nueva constitución nos hace mejor? No quería que le escribieran político. Y los convencionales pelearon igual que político. Quiero caminar tranquila por la calle. Y esta constitución no siento que me proteja. ¿Por qué va a haber dos tipos de justicia si se supone que la justicia es ciega? Si la vivienda que te da el Estado no puede ser tuya, murió el sueño en la casa propia. Nosotros pedimos cosas súper claras. Y siento que escribieron lo que quisieron. Todo bien con mejorar las pensiones. Pero que no pueda dejar mi plata en herencia a mis hijos sin mi esfuerzo. No sé si confío en las personas que escribieron esta cuestión. Si la salud es estatal, ya me imagino cómo van a estar las filas de los consultorios. ¿Cómo puede ser que le estén dando más derecho a los delincuentes que a las víctimas? Esto no es lo que nos prometieron. Para nada. Me encanta que la salud y la educación las garantice el Estado. Pero no sé si quiero que sea mi única opción. Si voté apruebo y ahora no apruebo, ¿estoy siendo inconsecuente? ¿Seré el único que se está armando este caldo de cabeza? Y si tú también lo estás pensando, es porque te importa. Y quizás porque tú también sientes que mereces más. Rechaza por una mejor. Señora, ¿estamos listos con esta pintura? Buena, ni se nota. No te conformes. Si está mala, está mala. Estamos listos con el dedo. ¿Quedó como nuevo, Doc? No te conformes. Si está mala, está mala. Pasé mi infancia esperando el bullying. Pero nunca pasó. Estuve en cinco colegios distintos y jamás me sentí discriminada. Pero desde que empecé a ir a la universidad, descubrí con tristeza que son los adultos y el mundo real los que se encargan siempre de recordarme que tengo esta condición. ¿A ti te sacan fotos cuando vas en la calle? A mí sí, a mí sí, y me pasa seguido. ¿Dónde ande? Me empiezo a cuestionar y preguntar qué van a hacer con esa foto, a dónde van a parar, algún grupo de WhatsApp o qué. He escuchado a mamás que les dicen a sus niños, si no te comes toda la comida, vas a quedar así. Mi pasión es la danza y la actuación. Mi sueño era estudiar algo relacionado a eso, pero sabía el tipo de papeles que me ofrecerían. A veces me inunda la pena, pero entonces recuerdo mi bella infancia, en donde viví días sin violencia. Seguí de cerca todo el proceso constituyente. Yo voté a prueba, pero yo no puedo avalar la violencia. Me choca profundamente, y viendo las sesiones de trabajo de los convencionales, no podía dejar de acordarme de lo que vivo yo cuando me discriminan. Vi un bullying despiadado, por lo que no pude evitar preguntarme cómo es posible escribir una constitución con ese nivel de violencia. Asumieron de manera arrogante la supuesta voz de todos, pero dejando fuera a miles y miles de chilenos con sus causas. Esta es una propuesta que excluye a cientos de chilenos trabajadores, gente esforzada que votó a prueba porque querían que se acabaran los abusos. Pero nadie habló de eso. Mucho más importante era la plurinacionalidad. Pero, ¿de verdad somos tantas naciones? Yo rechazo la exclusión. Rechazo el bullying que vi en cada sesión de los convencionales. Rechazo todo lo que no provenga del amor. Chile es un país hermoso. Rechacemos este texto escrito con rabia. Redactemos uno nuevo, un texto que provenga única y exclusivamente del amor. Una nueva constitución es un texto que marcará y moldeará las vidas de los chilenos y chilenas que vienen. Los que aún no pueden votar, los que tendrán en sus manos el futuro. Nuestros hijos e hijas tendrán que sostener el peso de lo que pronto decidiremos como nación. Y no habrá vuelta atrás. ¿Qué les dejaremos a nuestros hijos? Por todos ellos. Digamos todos juntos. Esta no. Esto del ciclo constituyente nos va a salir caro. El país se va a ir a la cresta. Ay, no diga eso, se hay que trabajar igual nomás. Claro que se va a ir a la cresta. Pero si seguimos con este odrio. Llevan 40 años intentando hacer algo y quieres seguir. Oye, típico de facho pobre. Alejandra. Deja a la mamá. Si cree que la plata sale de los árboles. Además, ¿para qué quieres más derechos si no hay cómo financiarlo? Típica sordita. Solidaria con el bolsillo ajeno. Párenme el hueveo. En esta familia no hay derecha ni izquierda. Que hay gente común y corriente. Pero papá, yo... Pero nada. Con su mamá no hemos sacado la cresta para que ustedes puedan estudiar en el colegio subvencionado. Y sean la primera generación en ir a la universidad. Todos votamos a prueba de entrar acá, ¿o no? ¿Alguna vez vieron a su mamá y a mí hacer alguna diferencia entre ustedes? ¿Por qué la nueva constitución no nos trata a todos por igual? Porque en esta familia y en Chile nadie sobra. Los canales de televisión transmitieron la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional, según lo acordado por el Consejo Nacional de Televisión.